Buenas tardes con 5 minutos. A mi pareja le gusta ir a fiestas y a mí no. ¿Qué hago para no discutir? Pero es muy pesado cuando uno de los dos no se pone en acuerdo. O sea, sí pues es bien pesado, ¿no? Uno fiestero, el otro no. Ahí está. Reventado, ¿ah? Reventado, reventada. Silvana Ardito es psicóloga y está con nosotros. Hola Silvana, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Bien, feliz. ¿Qué hacemos cuando la pareja tiene gustos diferentes a uno? Es bastante complicado porque es lo que menos nos damos cuenta al comienzo, ¿no? Antes de iniciar una relación, todo es lindo. Somos muy paleros. Claro, todo es lindo, es buena gente, me gusta. Sacamos como una campaña en marketing, sacamos así lo mejor de nosotros y también nos hacemos como que nos gustan cosas que no nos gustan. Exacto, el enamoramiento te hace no ver los defectos de la otra persona, o sea, es parte de la afectividad, hay tanta carga sobre afectiva, ¿no? En la persona de que en realidad no le das los defectos, ¿no? Entonces, obviamente todo es lindo, maravilloso, te enganchas, te casas o convives, qué sé yo, y de pronto ahí salen las pequeñas diferencias y que son, digo, dos mundos totalmente diferentes con diferentes modelos de crianza que se unen y qué hacer ahí. Claro. Es bien pesado y es bien aburrido, como tú dices, es bien tedioso, ¿no? Porque esto se puede prever, esto se puede ver antes, o sea, ¿qué pasa si tú, tu personalidad, tu carácter, tu temperamento no va a acorde con otra persona? Silvana, me estás rompiendo el corazón, porque a mí mis dos esposas me dijeron exactamente lo mismo. En algún momento me dijeron, no eres tan divertido en persona. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? Sí, en serio. Para, pa, 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 pa. Claro. Claro, le digo, ¿qué quieres, que te haga el comediante de acá en la casa? Exacto. O sea, no vivo riéndome todo el día. Exacto, a ver un personaje, de pronto, a ver tú que estés canto. No eres, en una discusión, no eres tan gracioso. Le voy a decir a todo el mundo que no eres gracioso adentro de la casa. ¿Qué? Bueno, dilo si quieres, ya está, no soy tan gracioso adentro de la casa. No, no, no. Claro, aparte qué aburrido sería, ¿no? Que nadie te tomaría en serio nunca, ¿no? Y bueno, ahí bueno. Claro, bueno, igual no me toman en serio. Bueno, sí, imagino. Y qué hacer, porque efectivamente, o sea, yo creo que al mostrarnos, con tal de conquistar a la otra persona, nos mostramos hiper agradables, hiper permisivos con cosas que no nos agradan mucho, que no nos gustan mucho. Y luego viene este problema, entonces, no le permitimos a la otra persona elegirnos. Yo creo que ese es el tema, que no le estamos permitiendo a la otra persona que nos elija. Nunca, es como que hay, de pronto vamos al cine, vamos, ¿no? Y por dentro estás, pucha madre, qué aburrida esta película, que para qué vine, que no me... Y en verdad, ok, ¿por qué no decir, ser sincera y decir, oye, ¿sabes qué? La verdad que no me gusta el cine, mejor veamos otra cosa. O las chicas con el fútbol, ¿no? Que yo veo y siempre escucho el tema de... O sea, ¿llega la gente a tu consulta? Sí, que te dice, no sé qué hacer, porque él siempre está con sus amigos, o siempre ve fútbol, y a mí no me gusta. Ok, pero no hay forma de que tú se lo puedas decir. Claro. Ahora, hay también dos cosas, ¿no? Que tú puedas afrontar y conversar y decir, ok, mira, no estoy de acuerdo, está bien, que te acompaño a hacer cosas que de repente a mí no me gustan, intento, ¿no? Trato de ser tolerante, porque... Bueno, más o menos, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, en los últimos años, inclusive, el matrimonio ha estado muy mal visto, inclusive, porque de pronto dicen, a la hora que nos casamos, somos totalmente diferentes. Y no es que a la hora que se casan, sino que siempre fue así, y nunca fuiste de pronto lo suficiente sincero a decir, sabes que esto no funciona, no sé, tú de pronto estás con tus amigos, de las 24 horas del día, estás días con tus amigos, y yo qué, ¿no? Entonces, hay este tema de que siempre se cree, por sobre todo, hay el pensamiento irracional de que tú eres la vida de la otra persona, ¿no? No, no. Y pasa eso, o sea, él es mi vida y todo gira en torno a él, no puede ser así. No, ella o él me acompaña. Exacto, es mi compañero. Te acompaño en tu trámite y voy a hacer todo lo necesario para hacer, para que tú, yo creo que el concepto de amor es, yo voy a hacer todo lo necesario para que tú logres tus objetivos en la vida, aún así eso signifique que yo no esté, yo no tenga que estar en tus planes. Exacto. O como el también, claro, pero es como también el del amor, como muchos dicen, no es hasta que la muerte lo separe. No. No, la muerte no te separa, te separa la trampa, te separa el otro que se mete. No, no te digas, flaca, tranquila. No, pero es que es así. O sea, es así. Pero es verdad. Es real. Es real. No te separa la muerte. No, crees que el amor es para siempre cuando en realidad, lamentablemente, no es para siempre, muchas veces. El amor es lo que dura, o sea, el amor es hermoso y el amor, yo creo que hay que saber valorar el tiempo que dura y si dura mucho tiempo, dura mucho tiempo y si dura un tramo es porque esa persona tenía un objetivo en tu vida y tú en su vida y buenísimo, ¿no? Y aparte, es doloroso y toda la historia, seguro, pero es más doloroso cuando no sueltas, o sea, eso es lo más doloroso, no soltar te genera dolor. Hay muchas parejas, inclusive de años, ¿no? Que justo el otro día lo conversamos de pronto estar con los hijos y que no funciona algo por los hijos, ¿no? El hecho de que tú crees o piensas que la persona es de tu propiedad y que tiene que hacer, entonces como tú tienes una fiesta, tiene que ir contigo, como tú tienes una reunión, tiene que ir contigo y en verdad no. ¿Y cuál es la solución, Silvana? Cuando alguien te dice, ojo, llámenos, 212-5353, ¿cuál es la solución cuando tu pareja tiene gustos diametralmente opuestos al tuyo en plano del entretenimiento? Para comenzar, cada uno igualmente debe tener su espacio, así estén los dos juntos, conviviendo, o qué sé yo, siempre, cada uno, obviamente, tiene diferentes estilos. Su momento de amigos, cada uno. Exacto. Cada uno tiene sus estilos diferentes, sus familias diferentes. Me parece que mis amigos son muy bandidos. Claro, ya. Claro, a mí me dirá que es muy desconfian. Me dice, pero ¿cómo vas a hacer con esos amigos que son casi unos delincuentes? Bueno, por eso son mis amigos. Sí, hay un tema, ahora, si tienes la confianza en ti totalmente, así tus amigos sean, quien sean. Claro, eso es lo que yo siempre digo, confía en mí, ¿tú crees que yo voy a caer en las garras de alguien? Claro, ese es un tema ahí de a dos, de confianza, ¿no? O sea, así tú estés con tus amigas que son de pronto terribles, pero mientras tú la tengas clara, que no eres así y que no vas a faltar el respeto a nadie, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Aquí donde hay el tema, donde el amor y el acompañamiento, ¿no? Funciona es con respeto y comunicación. Sí, pues en realidad, no, no, no. Entonces, si estás mirando a otro o a otra, si en verdad tu pareja ya no te llama la atención y no te... Díselo. Claro, entonces terminas, terminas y comienzas otra cosa, por último, si lo quieres, pero no seguir, el tener miedo a romper, el tener miedo a buscar pretextos, ¿no? Claro. Eso es bien, es un poco cobardía, digo yo, siempre cobardía, no ser sincero, no enfrentar la situación, ¿no? Y ahora, ¿por qué no llegar a acuerdos? Siempre digo, el tema de negociar, ¿no? No por el hecho que yo me haya juntado con una persona, tengo que aceptar o tolerar o aguantar todo lo que le guste. Pero negocias algunas cosas, porque tampoco es que vas a estar siempre solo en las reuniones. Claro, exacto. Y de pronto, no sé, por el tema de los fútbol siempre es un poco así, ¿no? Ay, que el fútbol... En verdad, si no te gusta el fútbol, pues agarra ese momento para hacer otra cosa o para hacer alguna actividad, X, o de pronto también ver el fútbol así no te gusta un rato, ¿no? Lo problemático es cuando, por ejemplo, te dicen, o tú dices, ¿sabes qué? No soporto a tu familia. Eso es terrible. Eso sí ya es bien complicado, porque no soporto... Oye, tus amigos me llegan a la puta del cohete, ya está, no importa, mira, tranquila, ya, tranquilo, para ambos. Pero no soporto a tu familia, eso ya es muy heavy. Sí, eso ya son palabras mayores. Ahora, si tú, obviamente, como dicen, ¿no? Te casas con él y no con ella y no te casas con la familia, pero sí la familia es un punto importante, es una red social importante de contención para ambos. O sea, la familia, sea con hijos de otro matrimonio, el tema también de los hijos de otros compromisos muchas veces influye, ¿no? O sea, si tú quieres a una pareja y la pareja tiene hijos, tienes que querer, obviamente, a los niños. Hay mucha gente que no está... Eso viene así, el combo es completo nomás. El combo es completo, entonces... Si no, ni te metas en eso. Exacto, pero no, pero hay gente que es muy posesiva, que quiere romper con muchas cosas, con muchos temas de parámetros que se enganchan en un círculo vicioso. Y, sí, pues el tema... Julito, tú, por ejemplo, ¿alguna vez has tenido alguna incompatibilidad con alguna de tus parejas en la vida? Casi con todas, yo no me gustan las fiestas. Casi con todas. Casi con todas dicen, sí, pero ¿por qué mejor cuando sales, no les dices, ni bien te estás enamorando, le dices, oye, Pepita, o sea, acaso, yo odio las fiestas. Y ya está, te evitas el trámite. Sí, pues ya, uno avanza ya, pues... ¿Cómo que uno avanza? Es que ese es el tema. Es que ese es el tema. Ese es el tema, uno avanza, claro, de pronto, si es la reina de la discoteca, si tú, la verdad, porque... Olvídate. Es difícil, ¿no? Le gusta bailar a la flaca, el baile y la botella. Está reventado, la sensación de la discoteca. Claro. Sí, pues ya, después sufro, ¿no? O sea, ¿qué? Y tus flacas te dejan finalmente por aburrido, te dicen. No, no, tampoco tanto, pues, no, pero este, no... ¿Qué te gusta a ti? A mí me gusta estar más en casa, ver películas. ¿Qué hogareño? Hogareño. Hogareño. Claro. En casa de tu mamá, porque si tienes tu jato, feliz, más bien, ¿no? Pero ya está, ya está. Claro, por ahí de repente puedo llegar a un acuerdo en salir, ¿no? O sea, ya al cine, ¿no? Uy, qué complicado. ¿Qué te pasa, compadre? Pero a bailar sí, no, a bailar sí, no. Eso hay dos pies a izquierda, no bailo nada. Pero puedes ir a las fiestas aunque no bailes. Sí, voy a las reuniones, claro. Sábado a reuniones, tomo por aquí un poco, tomo por allá, pero eso de bailar, no. Y no te pones celoso si tu flaca baila como otra persona. Y si ya baila como otra persona. No, ya he ido, ya a fiestas, ya se fue sola. Ah, ya se fue sola. Si quieres, está bien. Aplauden, Julito. Bueno, y con el tema familiar, ¿te has llevado bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. A las reuniones familiares no me gusta ir tampoco. A prefiero estar en casa también. De mis esposas, la verdad, muy bien con su familia. Qué bueno. El problema es la familia conmigo. Esa es otra cosa. Sí, yo no les caigo bien a las familias, pero las familias a mí me caen bien, de lo general. Pero bueno, pasa, pues. Sí, en algún momento será, y bueno, y si no... El problema de ellos se lo pierden. La cosa es que estés tranquilo tú. Por eso nunca los invito a mis shows. ¡Ay! Son las 6 de la tarde con 16 minutos, ya volvemos aquí en Capital. Son las 6 de la tarde con 18 minutos, Silvana Ardito es psicóloga, y hoy estamos hablando de un tema, ¿para qué pasa? ¿Por qué las parejas pelean? Porque a mi pareja le gustan las fiestas y a mí no. ¿Qué hago? ¿Cambiar de pareja? O sea, no sé, llega a acuerdos en realidad. Lo que tú estás hablando es de llegar a acuerdos. Sí, sí es factible, porque hay personas muy conflictivas, y siempre súper posesivas que van a ser intransigentes y no van a permitir que tú tengas mucho poder de decisión. Porque ahora, no necesariamente hablo de personas muy extrovertidas, hay personas también muy introvertidas y sumisas que también son muy posesivas, increíblemente. Entonces tú tienes que ir viendo más o menos cómo es que es el temperamento de la persona con quien está saliendo, si es muy explosivo, si es muy demandante, si quiere que haga de repente las cosas que solo a él le gusta, solo él tiene planes o solo a ella tiene planes, hay que ver también, porque son dos, no es uno. No es que yo hago los planes y siempre yo... No, 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 no. Pero eso pasa muy seguido, muy seguido, sí. Y es bien pesado, ¿no? Porque a veces la gente... Es muy pesado. ¿Ya ha pasado? Sí, claro. Ah, no, te... Claro, he notado una carga... Todavía estabas en modo psicóloga y cuando dijiste... Y me empezó... ¿Has visto una instrucción de vos? Me cambió. Que noté ahí una carga. Sí, no, de hecho, a quién no le pasa, ¿no? De pronto es que, claro, todo el mundo hace los planes y soy, pero yo también tengo amigos, tengo vida, ¿no? Yo también tengo vida, ¿no? Claro, o sea, metemos a un plan mío ahí de repente, si no, es que te aburre. Ah, bueno, entonces... Ay, amada, Julito, 6 de la tarde con 20 minutos, 2, 12, 5, 3, 5, 3. A mi pareja le gusta ir a fiestas y a mí no. ¿Qué hago para no discutir? Hola, buenas noches. ¿Algo, Aldo? 40 minutos, hermano. 40 minutos. ¿Cuándo te puedo? Julito te ha dejado esperando 40 minutos, por Dios. Oye, pero ya estás al aire, aprovecha. ¿Cómo te va? Ya, mira, Aldo, le estoy con dos pasajeros. O sea, estás como loca que quieren hablar contigo. Ahí, ahí está. Los pasajeros, ¿en qué...? Cuéntame, ¿qué línea es? ¿Ah? ¿Qué línea es? No, 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 yo estoy, hermano, hago taxi. Ah, ah, colectivo, es particular, particular, taxi. Cuéntame. Le mando, le mando, escúchame. Dime. Oye, hermanito, aparte de lo que estamos opinando, yo quería decir que me voy a estar preocupado porque te están llamando como en estos días, trajas que están en la apología, ¿no?, al terrorismo. Están dando infiltradas. Ay, hay sus locos, hay sus locos. Escúchame, escúchame, copien los números de celulares, hermano. No, acá ya los hemos mandado a la DIRCOTE. 9, 3, 6, 9, 9, 9, 5, 4, 5, 3, por ejemplo, es uno de los números. Ya tenemos los números registrados. Hola, 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 ahí se pone lo que pasajera. Ahí está, un abrazo. Son las 6 de la tarde con 21. Qué lindo, viste, el hombre está llevando pasajeros y la gente nos llama y todo. Aló, 6 y 21. Hola. Hola. Culito. Cuatro días. Hola, siguiente llamada. No se quedaron mudos. Aló. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Carlitos. ¿Qué tal? Hola, Carlos, ¿qué tal? Mira, mi comentario era, no tanto por el tema de la fiesta, sino por, a veces, uno, creo que no se toma el tiempo de conocer, cuando estás enamorada a la pareja, o sea, hombre, mujer, no se toma el tiempo. Entonces, vienen los problemas cuando te casas, y ahí recién empiezas a descubrir que a uno le gustan las piezas, al otro no, y, por ejemplo, a mí lo que me pasa es en el tema de la música, ¿no? A mi esposa le gusta la música, esa cómo se llama, heavy metal, eso. Ya. Y yo nada que ver con eso, porque es una música bastante lamentosa, ¿no? Pero mira, lo curioso es que mientras éramos enamorados, yo nunca se me ocurrió preguntarle... ¿Qué música escuchas? ¿Qué clase de música le gustaba, no? Y entonces, a veces, es algo tonto pensar que pueden haber discusiones por eso, pero sí hay, ¿no? Porque como dice la señorita, sí, o sea, no se puede estar siempre haciendo lo que el otro quiere o también lo que uno quiere. Entonces, a veces hay que como que hacer un negociar, ¿no? Esa es la palabra, negociar. Pero ese es el tema, porque uno no se toma a veces el tiempo, ¿no? Y como es en el enamoramiento, donde todo parece bonito, todo parece pasar por alto, uno no lo toma en cuenta y después vienen los problemas, pues. Claro. O sea, tú creías que tu enamorado escuchaba Ricardo Arjona, digamos, y de pronto descubriste que le gustaba el metal, pero el duro, el fuerte. No, no, lo curioso es que seguro él, por decir, estar enamorándome, me decía que le gustaba la música. Aunque sí hay música en la que sí coincidimos, ¿ah? Entonces, él sí me decía, pero cuando ya yo empiezo, nos casamos y empiezo a ver qué trae, pues, bueno, en ese entonces que nos hemos casado hace unos 10 años, todavía se ha escuchado el CD y toda la cosa esa. Ahí me empiezo a dar cuenta y tenía hasta su colección de eso. Entonces, cuando vamos en el carro, a veces él pone su música y yo estoy, pero como un poquito al borde de bajarme la esquina. Claro. ¿No? Entonces, pero ese es el tema, que a veces no nos conocemos, no nos tomamos el tiempo de conocerlos, ¿no? Entonces, ahí viene, y lo más triste, bueno, en mi casa yo no tengo hijos, ¿no? Pero a veces veo parejas que no se conocen mucho en ese entonces del enamoramiento y todo, resulta que viene el hijo y entonces a un problema se le aumenta otro problema y entonces así va haciéndose una bola de nieve, ¿no? Claro. Ahora, pero una cosita, dime la verdad, dejar a tu novio porque no te gusta la música que escucha es, pues, un poquito, digamos, un nivel de tolerancia bien bajo, ¿no? Ah, no, 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 claro, porque yo tengo que entender que hay gustos de todo, ¿no es cierto? Entonces a todos nos gustan cosas así, pero el chiste es que, que tal contraste, ¿no? Porque a mí, por supuesto, me gusta la música más música tranquila, así, pero claro, por eso yo no lo voy a dejar, ¿no? Y la pregunta era, la psicóloga, ¿qué piensa de, por ejemplo, ella dice, no, bueno, uno tiene de verdad sus amigos y también tiene sus amistades, es bueno, por ejemplo, que... ¿Van a todos a uno le gustan las fiestas? Ya a mí tampoco, ya, pero la pregunta era esta, si es que es bueno que cada uno, por decir, se vaya a una fiesta por su lado y el otro, pues, o sea, eso es bueno, o sea, ¿hasta qué tal punto es bueno, no? ¿O es bien, digo, para la pareja? Ok. Esa era mi pregunta. Gracias. Interesante pregunta, ¿no? Yo he visto casos muchas veces de que cada uno se da su espacio, ¿no? Que está bien, pero a veces llegan ya a la exageración. Eso es lo que te iba a decir, porque tienen que encontrarse en ese plano del entretenimiento también. Entonces, si no, entonces, ¿qué hacemos juntos, no? De pronto tú te vas a tu concierto, yo me voy a mi, al bar, y qué sé yo, y... ¿Y en qué momento nos encontramos? Exacto, nunca estamos juntos. Ahora, como lo que haya mencionado, qué importante el tema del darse el tiempo. No nos damos el tiempo para conversar porque nunca podemos, porque siempre estamos a mil todo el tiempo. Entonces, es muy importante, sean, como ella menciona, ¿no? Si están recién saliendo, si están de pronto ya conviviendo, tratar de conversar y comunicar. Ahora, no se trata de hacer una lista de qué te gusta a ti, qué te gusta a mí. No, tampoco. Tampoco es tan estricto. No, tampoco está algo tan fuerte. Pero inclusive sí existe, aunque parezca increíble, el currículum de pareja. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Entonces, así como tú, como un trabajo, de pronto tú mandas el, ¿no? Buscas el perfil, ¿no? Claro, tu hoja de vida. ¿Qué es lo que te sirve de pronto para ventas? Alguien sociable, extrovertido, que sea pilas, bla, bla, bla. Igualito en el tema de parejas. ¿Qué es lo que yo busco en una persona para que realmente funcione? Porque finalmente la familia está al cual una empresa. Seguro, seguro. Entonces, ¿qué es lo que, ok, ah, mira, extrovertido, esta pucha, la verdad que de repente yo no puedo, ¿por qué no? Entonces, es un poco como que ir analizando detalles que sí son importantes y que después salen a la luz. Y que, claro, como la señora dice, después de estar viviendo y que me ponga el sí de metal a todo volumen en el carro, de repente, claro, pobre, no lo tolera mucho, pero... A lo mejor si escuchan mis quitaki aquí en las mañanas les va a gustar. Son las 6 y 26. ¿Hola? Sí, vale por ahí tú, ¿cómo vas? Doctor, ¿aló? Hola. Carlos Enrique. Doctor, ¿cómo te va? A los tiempos, Carlos Enrique. ¿Cómo te va? Mi hermano, aquí yo estoy por Capital en las tardes y en las mañanas por Radio Oxígeno. ¿Tú qué tal? ¿Qué ha sido tu vida? Ahí está Carlos Enrique, extrañándote la radio, ¿no? ¿Cómo que extrañándome la radio? Si estoy por la radio hablando, no entiendo de qué me extrañas. Nunca me he ido de la radio. Estoy aquí en la radio, vivo en la radio. En las mañanas de 7 a 10 de la mañana en Radio Oxígeno 121. Y en las tardes, aquí en Radio Capital, 96.7, de 5 a 8. Ya más, pues no te pases. Oye, cuéntame, ¿te ha ocurrido esto de que a tu pareja le gusta hacer una cosa y a ti otra y no sé, y hay un desencuentro espantoso? Sí, bueno, no. Del 100% será del 70% que a veces no coincidimos. Coincidimos casi en todo, pero el 30% más o menos que no. Bueno, no es un porcentaje peligroso. O sea, más que todo por lo que yo soy de Chiplán y mi pareja es de su parte de su familia y de la sierra, ¿no? Nos compartimos casi un poco de costumbres, ¿no? Bueno, eso sí es bien, es delicado, digamos, ¿no? El tema de hábitos y de formas. Sí, hasta de comidas, ¿no? Muchas veces hay cosas que no están muy de acuerdo. Ahora, también muchas veces nosotros nos enganchamos con otra persona pensando que va a ser igual a mí, que va a ser igual. Eso es lo que la gente espera. Muchas veces espera de que hay todos juntos, hacer todo, ¿no? Todo lo que nos gusta, todo. Y en verdad son, como digo, dos mundos totalmente diferentes, dos crianzas, dos estilos totalmente diferentes en un espacio para compartir. Bueno, mi estimado, te mando un abrazo. Ya, Carlito, igualmente, estamos escuchando todos los días. No vemos, Carlos. Qué lindo. Espérate un ratito. Tú que tanto me extrañas por la radio y todo. ¿Ya compraste tus entraditas para mi show del 15 y 16 de febrero en el Teatro Peruano-Japonés? Todavía no he comprado, Carlito, pero a ver si me puede regalar. No, que no regalo nada. Si eso, ¿cómo? A ver, ¿tú crees que yo voy al colegio a mi hijo y le digo regálenme la matriz? Bueno, doctor, tienes que ir. Mira, ahora que cobras dentro de cinco días tu sueldo, te vas a Teleticket de Wong y Metro o te metes a Teleticket.com.pe y compras tus dos entradasas para mi show. Le va a encantar a tu flaca. Ya, estamos ahí entonces. Voy a regalarle por su cumpleaños. Cerrado. Dos horas para ser feliz. Así es el título del show. Un abrazo. Ya, listo, Carlos. Gracias. Chao, chao. Última llamada del bloque. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Muy puenta. Por el tema, el tema realmente me ha tocado un montón. ¡No! Tocamos carne. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que, bueno, ahorita estoy separada de mi esposo, pero, bueno, por otros temas, pero uno de esos es, es siempre una temporada larga, siempre me he comparado con otros flacas. Ya. Pero siempre me he comparado, pero por gustos, ¿no? O sea, por su música, por su estilo, por sus hábitos. Ya. ¿Por música? Espera, te no entiendo. ¿Por la música te has separado? No, 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 no. Otros temas. Diferentes. Esta es otra consulta. Ya. Gracias por otra cosa. Ya. Pero, este, yo cuando fui enamorada, siempre fui directa y siempre le dije, ¿sabes qué? Yo soy así, que no me gusta, que sí te gusta. Yo, frontal. Pero él nunca me decía las cosas que no le gustaban o que sí estaba dispuesto a ceder por mí. Claro. Ya cuando nos hemos casado, había bombardeado ya. Entonces, mi pregunta es, tal cual, ¿qué se hace para no discutir? O sea, tienes que negociar siempre y cuando, le tienes que aceptar, le tienes que decir, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Cuál es el chiste de eso? ¿Hasta qué punto puedes negociar para no discutir? Hasta el punto que ya no lo soportes. O sea, negocias hasta lo que para ti sea soportable, me imagino. Claro, ahí la idea no es tampoco tratar el tema de la negociación siendo la negociación un conflicto, ¿no? Creo que la negociación tiene que venir antes de que esto se convierta en un conflicto, ¿no? ¿No? Previo a conversarlo, ¿no? Y enfrentar, oye, ¿cuál es el problema que está pasando? De pronto tú duermes 5 de la mañana porque te gusta ver tele y yo tengo que dormir a las 12. ¿Qué hacemos? No, eso es un espanto. Pero es que pasa. Entonces, ¿qué es lo que podemos, a qué podemos llegar para que ninguno de los dos se sienta mal? Muchas veces, como ella dice, ¿no? Él nunca dijo nada y de pronto cuando hemos vivido juntos, ¡fum! Reventó todo. Entonces, ¿qué importante es que desde ya empiece cada uno? Es difícil, como digo, regularmente los hombres son más reservados en eso, ¿no? Entonces, no van a, de pronto, a ventilar o a decir sus cosas. Pero sí creo que es necesario, ¿no? Llegar a un tema de aceptar muchas cosas, ver qué es lo necesario para tampoco, ¿no? Hagamos, este, cada uno hace lo que quiere. Porque si no, no se llega a ningún compromiso ni a ninguna, digamos, formación en general de convivencias y de normas, ¿no? Todo tiene que regirse de una igual manera con normas, por así decir, normas de convivencia, ¿no? Que son reglas de respeto y de comunicación ante los demás. Entonces, no se trata de llegar a un punto donde ya reviento y ya no te soporto, sino de pronto decir y conversar las cosas, enfrentar. Ahora, enfrentar no hablo de gritos. En ningún momento. No, 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 enfrentar es de asumir, de hacerse cargo, de abordar. Exacto, de hacerse cargo, de decir, oye, ¿no te das cuenta que esto me está...? ¿Esto me está incomodando? Sí, de repente no te das cuenta. Y ok, pero te lo digo, la verdad sí. Solucionémoslo. Silvana Ardito es psicóloga y solucionadora de problemas. Indolentemente, en su trabajo como psicóloga. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Tienes un fanpage? Sí, tengo un fanpage en Facebook, Silvana Ardito Psicóloga. Silvana Ardito Psicóloga. Sí, sí, sí. Y bueno, un doble T, ¿no? Y bueno, y un mail, ¿no? Arditosilvana arroba gmail punto com. Perfecto, pero más práctico. Silvana Ardito Psicóloga en el Facebook. Y al toque se conecta, me pueden dejar un mensaje, un inbox, qué sé yo. Gracias, Silvana. Gracias. Son las seis de la tarde con 33 minutos. ¿Volverías a estudiar la misma carrera? O sea, terminas el año, pasaron años y dices, ¿valió la pena estudiar la carrera que seguí? Es una buena pregunta. Angélica Valdivia es educadora y nos va a monitorear sobre ese tema. Ya volvemos.